Música Hoy aquí en Cástulo para presentar precisamente Cástulo Virtual que como podéis y habéis podido comprobar vosotros mismos lo que nos hace es acercarnos y nos da tal cual insito como el modelo de ciudad, como estaba dentro de lo que se había ido descubriendo desde el 2011 a través del proyecto de investigación lo que se ha hecho ha sido instalar tres marcadores que nos da en tamaño real como estaba construida esa propia ciudad lo que estamos haciendo con esto es complementar no solo las propias visitas que ya hace el turista a Cástulo, a esta ciudad sino que mediante incluso las postales, el QR, cada uno se lo puede hasta descargar esto está ampliando y está diversificando al público en general donde tiene que llegar yo siempre he estado comentando con ellos al cual tengo que agradecer tanto a Paco como a Isidro que hayan tenido esta genial idea porque vuelvo a repetir Cástulo se va dando a conocer mucho más con este tipo de aplicación y como habéis visto con un móvil, con una tablet en Google Play se descarga la aplicación y estamos en Cástulo sin tener que estar en Cástulo pero es cierto que lo que hago desde aquí es invitar a todo aquel que se acerque a Cástulo porque lo interesante es que hacerlo aquí al margen de la propia postal que no te deja indiferente pero como decía antes y vuelvo a repetir, esto lo que hace es abrir a un público unas expectativas para que puedan venir a Linares, que nos puedan visitar y sobre todo el presentar esto hoy es porque ya su propia prueba se hizo en este puente en el cual hemos tenido algo así como más de 500 visitas que han podido ver in situ lo que estamos comentando y lo que estamos presentando hoy aquí tanto es una nueva expectativa y una perspectiva turística que se une tanto a la parte cultural para que Linares siga siendo también un referente dentro de la provincia de Jaén y que aumente esa desestacionalización que tanto nos cuesta a través del turismo se vaya rompiendo con una aplicación que lo que va a hacer es que incite e invite al visitante a acercarse Bueno pues esto, el hecho que hoy presentamos la aplicación es un fruto más del proyecto Fórum 2010 ya desde prácticamente el inicio del proyecto hemos estado experimentando y desarrollando aplicaciones mediante las nuevas tecnologías con realidad virtual, realidad aumentada mediante Oculus Ríos o aquí en muchas visitas que hemos tenido la oportunidad de con una tablet mostrar lo que hoy ya se puede descargar cualquiera a partir de ahí pues surgió la idea de que Isidoro y un servidor pueda hacer algo que llegara más allá que no solo en las visitas que realizamos nosotros habitualmente se enseñe lo que tenemos sino que cada uno pueda disfrutar libremente de la hipótesis que vamos desarrollando a lo largo de la investigación que poco a poco irán variando, ahora mismo lo que se muestra en el caso del mosaico sabemos que era exactamente así, en el caso del edificio T que denominamos la gente puede hacer un acercamiento a cómo está ahora la hipótesis ahí queda mucho por excavar, conocemos muy poco de ese edificio pero poco a poco se irá avanzando e iremos conociendo mucho más y gracias a esta tecnología lo que permite es eso que el día de mañana una vez que conozcamos nuevos datos de este edificio se puedan actualizar sin problema y gracias por ver el video